¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenido a otro video de YouTube. Yo soy Andrés Arroyo, color olímpico para Puerto Rico. ¿Puedes ser nuevo en el canal? Desde ahora dale like y suscríbete al canal de YouTube porque ahora sí voy a seguir posteando. So, ya que dije eso, este, mala mía, en verdad, my bad, que yo no he posteado en tres semanas, pero tengo mis razones. So, básicamente, este, yo tuve que bajar a Puerto Rico durante esas tres semanas. ¿Por qué? Porque me invitaron a la obra, la obra que está en Broadway, de Alexander Hamilton. Se llama Hamilton. Obviamente. Eso nos invitaron allá a Puerto Rico a ver la obra. Y eso no es todo. Uno de los auspiciadores de la obra, que se llama Universal Group Insurance, terminó auspiciándome hacia el camino a las Olimpiadas de Tokio 2020. So, vamos a empezar ahí. Ok, ahora vamos camino a Sara, el corillaje, ya hicimos lo que tenemos que hacer, este, los calzoncillos exóticos porque en verdad eso es importante, ¿verdad, Eric? Sí. Este, todo tiene que combinar, los calzoncillos exóticos. Esos son los que tienen aire acondicionado, ¿verdad? Claro, claro que sí. Los victorias secretos. Los victorias secretos también. ¿Tienen aire acondicionado? Aire acondicionado y la bolsita, tú sabes, para guardar. Sí. Ok, con eso pues vamos a seguir, paramos ahí. Entonces, mirando, estamos ahora. Sabes que te ves bien amarillo, no sé si es T3 o no eres tú. Parece que eres de los Simpsons. Yo creo que sí. Si es muy amarillo, aquí está en peña. Pues estoy caminando en Plaza de las Américas y de repente... En el futuro, cuando yo sea un gordito feliz, yo quiero bailar como ese tipo. Ok, este es el update. Ya terminamos de comprarle algunas cositas que necesitábamos en el Zara de las Salas de Américas. Pasamos rapidito a la casita de Eric. ¿Cómo se llama esto? Villa Kennedy. Por Villa Kennedy. Y ahora, este... Vamos de camino al próximo... Pues es donde vivía Daddy Yankee antes de ser artista. Les presento a Villa Kennedy. ¿Soy qué, Jeff? ¿Qué? ¿Por las mañanas a veces corro aquí? ¿Tú corres aquí por la mañana? Antes, antes. Antes. Estaba chévere el pesquecito de pelota, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué él compró edificio? No, ese es el de donde él vivía antes de ser famoso. Todavía lo tiene. Pues, Eric acaba de pisar mierda. Es verdad. No, es que es Eric. Ya la guiaste. Arla así en la oreja. Y se divertira con campanita. Me acuerdo la boca de alguien. Guardé hacia mierda. Me acuerdo la boca de alguien. Guardé hacia mierda. ¡Ey! ¡Gota el mío! ¡Espérate! ¡Diablo! Buena bebé, ma. Buena caca de bebé. Toma. ¡Tú te hagas el mío con los dedos! ¡Tú te fuiste para allá todavía está la peste de aquí! Ya, la verdad. Quítame a usted, amigo. Sí, en verdad que sí. ¡Vamos, pero vuelte de aquí, huele! ¡Sálte el carro! ¡Esto es un malo! ¡Huele a Pamper! ¡Deja de estar hablando! ¡Sálte el carro, loco! ¡Vete, chubo! Literal, apestaba tanto que no podíamos aguantar. Tuvo que ponerse los zapatos en el baúl, en verdad que sí. Y como quiera llevaba la peste. ¡Sálte el carro, chubo! ¡Huele a ti, chubo! ¿Qué te voy a poner? Tenemos que bañarnos, tenemos que ponernos ready. ¿Me entiendes? Y queremos dormir y también queremos comer. Son demasiadas de cosas que en verdad no sabemos si vamos a poderla hacerlas. Bájale la música un poquito. ¡Un bacalao! ¿Qué es esto, güerle? ¿Qué es esto? Esto es un bacalao. Esto lo hacen dejándose llevar por las orejas de un humano. ¡Bos de filón! So, más o menos pareció algo, algo bien rico. La alcapurria la hacen en Puerto Rico. Esta es de yuca y son muy exquisitas. ¿De yuca? Esto lo hicieron a Masemi Vipi porque es chiquito. ¡Ay, ay, 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 ay! La mía es de... ¿De qué era? De almendra, pues se pagaba en cualquier video. De almendra, este, no de cangrejo era. Alfa, sí. Güey, güey, de güey, güey. Esto es una típica de Puerto Rico. Pues si no, no lo sabe, mi gente. Gracias. Y la ultima será igual que el que el que Gracias Gracias Hay algo caliente en el sillón Llegamos mi gente Estamos todo el mundo ya filoteado Papi se te cayó algo que no sé El ticket Aquí está el corillo Fashion Fashion Yo Fashion Tenemos exactamente como 30 minutos para llegar Y tenemos que esperar también a Day So otro Bye Y esto aquí bien filoteado Estamos haciendo... Mira la fila de verdad que pasó Rápido de verdad Pero mira la Llega hasta allá abajo Por allá abajo Lo es Is Corillo Hamilton en Puerto Rico En Puerto Rico En Puerto Rico Corillo, Corillo Estamos aquí Estamos leyendo el signosis para salir un poquito más de la obra Las tensiones Y... So en esta parte Es lo que yo me refiero a que no puede grabar nada So vamos a brincar desde el principio al final Este... Pero unas notas antes de brincar al final verdad de la obra Eh... Se las recomiendo Hamilton estaba brutal De verdad que sí Este... Un consejo Es que lean los libritos que te dan Antes de... De ver la obra Eh... Lean el signosis Te dice básicamente la historia Y las canciones Que... Que van a ir con la historia Para que cuando lo estés viendo Y la gente lo está actuando Pues básicamente tú... Ya tengas este... Más o menos una imagen De que es lo que te va a esperar Y de que es lo que estás hablando Por si acaso este... Te vas en un pensamiento So... Al final Se me olvidó decirle Lin-Manuel Miranda saca la bandera de Puerto Rico No lo pude grabar Pero... Este... El saca la bandera de Puerto Rico Y a nosotros los olímpicos Que nos invitaron a ese show Que era el 19 Eh... Nosotros nos dieron banderas So... Básicamente el público está aplaudiendo Y cuando mira para atrás Nosotros somos los únicos Que tienen banderas de Puerto Rico So... So era algo... Era... So era algo bien único Y bien bonito So... Después de la obra A nosotros nos invitan A este restaurante Que se mueve mucho El nombre Le pongo Un beso Un beso Un beso Hombre Un beso El menú tenemos Tomás Cajas Taza Taza Pescado Filete Ese tipo que está tocando la guitarra va a tener muchas novedades. Esto es el filete de algo, es una salsa de algo con vino y algo más. Estamos bien. Ok, tengo videos extras. Ahora vamos para las calles de San Sebastián. Una fiesta que se celebran cada año en las calles de San Juan. Solo tengo que decir que a mi me encanta la cultura de mi Puerto Rico. Nuestra gente es bien feliz, festejando. Miren, toda esa gente, ese grupo que ustedes ven ahora mismo en el video. Lo más seguro, ninguno se conoce así, como que tan cercano. Pero ven que parecen como si fuera una familia grande. Así somos nosotros los puertorriqueños. Ok, para los que no son de Puerto Rico, ustedes vieron despacito. El sitio de colores, ¿verdad? Eso se llama la perda. Ese sitio es medio calientito. Eso básicamente grabé rapidito. Anyways, en las calles de San Sebastián, pues usualmente ahí es donde están la gente más joven. Y se pasa bueno también allá. Pero grabé un chin para que ustedes vean la diferencia entre los dos ambientes. Bueno, ok. Ese fue el vlog de hoy. Solo les quiero decir que gracias por ver el video. Denen like, suscríbanse en el canal de YouTube. Comenten si quieren o cualquier cosa, sugerencias de próximos videos y que se yo. Miren, ya yo estoy de nuevo en mi base de entrenamiento. Ya puedo volver a los videos más seguidos, sugerencias, cualquier cosa me dejan saber. Y nada, seguimos para adelante mi gente. Espero que todo el mundo tenga un día motivador. Manténganse en positivo. Recuerden que los sueños los pueden cumplir. Siempre y cuando trabajen para ellos. Háganles un plan, como siempre digo. Echen para adelante. La única persona que puede dar esfuerzo máximo para tu sueño. Solamente eres tú, porque es tu sueño. Espero que te esté hablando demasiado y el video está demasiado de largo. So, nos vemos en el próximo. Chiquemos gente. Chiquemos gente. Chiquemos. 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 Chiquemos.